No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 23 de marzo, estamos en la quinta semana de cuaresma. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Juan, capítulo 11, del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto. Y allí se quedó con su discípulo. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchas de las regiones circunvecidas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El capítulo 11 de Juan relata el último de los siete signos narrados en su Evangelio. Relacionado con la resurrección de Lázaro. Es la culminación de la revelación de Jesús como fuente o manantial de vida eterna. Y su acreditación como el enviado de Dios. De nuevo escenar la decisión de los judíos de arrestar a Jesús y quitarle la vida. Su presencia se ha vuelto insoportable. Les molesta sobremanera que brille la luz y deciden apagarla. Como una decisión de interés público. Sin embargo, antes de que todo eso acontezca, las palabras de Caifás descritas como proféticas revelarán el significado de la muerte de Jesús. Jesús, reunir a los hijos de Dios dispersos. Con su muerte Jesús los reunirá, los salvará, los hará hijos de Dios y su muerte estará a favor de toda la nación. Jesús dará su vida a favor de la vida del mundo, de sus ovejas, para congregar en la unidad no solo al pueblo de Israel, sino a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, escucha lo que el Padre a ti te dirige, hijo, hija, por la unidad de los seres humanos, de todos mis hijos e hijas dispersos. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi hijo, Jesús de Nazaret, el que se entregó por la unidad de todos mis amados, te doy la gracia de ser partícipe de su misterio pascual, por el cual te convertirás en testigo de que una vida entregada a favor de los demás es una vida plena de sentido, llena de la fuerza del Espíritu Santo, que te sostiene y te hace piedra viva de la unidad. No temas ser testigo de que cuando una persona vive en función de los demás, conoce el verdadero sentido del darse y del donarse y del entregarse en y por amor a los demás. en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María. 4 de marzo, pero el 2023, nos dice Adorado sea el sagrado corazón eucarístico de mi hijo Jesús. Amados hijos, los exhorto que puedan comprender por qué el Padre, tierno y misericordioso, me ha enviado a estar junto a ustedes. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han manifestado a la mujer vestida de sol en el Apocalipsis 12. Soy yo, queridos hijos, es mi corazón doloroso e inmaculado con el apostolado y con este título se cumple la profecía de la mujer vestida de sol que aparece en el cielo como gran señal. Amados hijos, oren las devociones del apostolado y lean todos mis llamados de amor y de conversión para que puedan entender la obra que Dios Padre está realizando por medio de mí para la humanidad. queridos hijos, la mujer vestida de sol y doloroso e inmaculado corazón es la última y gran aparición de su madre es la última aparición de los últimos tiempos. No sean indiferentes a mis últimas apariciones. No cierren sus oídos a mis últimos llamados de amor y de conversión. No cierren el corazón a nuestras apariciones. El futuro del mundo está en la respuesta que éste dé a nuestro último llamado. No ignoren a su madre. Escúchenme. Les doy mi bendición maternal en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.